Funcionario de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía del Cesar, mediante diligencia de allanamiento efectuado en Valladupar, lograron la captura de seis personas y la incautación de una importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución en tres sectores de esta capital. Es así como los integrantes de la Fuerza Pública, en compañía del personal del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, se dirigieron a diferentes puntos de esta localidad, en el que previamente se realizaron labores de investigación, recopilación de datos y manejo de fuentes humanas con el objetivo de asestar un contundente resultado contra el narcotráfico, que tanto afecta la convivencia y seguridad ciudadana y los entornos escolares. El primer puesto en llegar este grupo interinstitucional fue la invasión Emanuel, con el fin de perpetrar la diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía Seccional Antinarcóticos de Valladupar. Allí fueron capturados Ellinson Atehortúa, de 36 años de edad, y Flor Jaraba, de 27 años, residentes en la Manzana P de esta zona vulnerable, quienes se le encontró 13 gramos de cocaída empacados y listos para su comercialización. En otro punto de estos múltiples operativos fue desarticulada un expendio de estupefacientes mediante diligencia, allanamiento realizado en la vivienda localizada en la calle 29, número 4D, del barrio Villa del Rosario, donde fueron detenidos Dayan Oñate, de 21 años de edad, y Ruzvely Noguera, de 18 años, de nacionalidad venezolana, quienes se le encontró en su poder 2.480 gramos de cocaína, 84 gramos de morihuana y un gramero digital. Finalmente, en la continuación de estos registros en el barrio La Candelaria, fueron aprendidos Juan Caicedo, de 45 años, y José Trinidad, de 54 años, a quienes se le halló en su poder en su casa 557 gramos de cocaína dosificados para su comercialización.